A la edad de catorce años Conocí el asesinato Utilice un coche bomba Y volaron los pedazos Era un niño en ese tiempo Que no tenía sentimiento Eso es lo que siempre pasa Cuando inhalas el cemento Niño en ese tiempo Sin sentimientos no Triunfos o fracasos Se fueron los años no Eso es cosa del pasado Aunque nunca lo he olvidado Ahora ya lo tengo todo Mujeres joyas y carro Que me toque la tambora Y arriba a mi Sinaloa Pórtense bien muchachitos O les pongo una bomba Niño en ese tiempo Sin sentimientos no Triunfos o fracasos Se fueron los años no El sanguinario compa ¡No! ¡No! ¡Se dupe la tambora! ¡B fifth dupe la tambora! ¡No! ¡No! Gracias.